A ver, buenas tardes. Todos saben que no soy muy amante a ser directas y estar hablando tanto, soy más de las que hace un poco más. Y desgraciadamente vivimos en un país donde hay una dictadura y es imposible hablar porque es un delito. Y para nadie es un secreto de que yo estoy esperando en cualquier momento ir a prisión por expresarme libremente y cometer supuestos delitos que no he cometido. Pero no quiero dejar pasar por esto que hoy me está sucediendo. Hoy escribí algo en mi Facebook y muchos hermanos me han escrito preguntarme que por qué yo dije que Cuba en mucho tiempo no va a ser libre. Realmente lo escribí porque lo pienso y lo pienso porque desgraciadamente el pueblo de Cuba no le interesa para nada ser libre. No le interesa. Solamente nos interesa a unos cuantos que por otra parte tampoco nos juntamos. Estamos cada cual por su lado y haciendo lo que nos da la reverenda Gabán cada cual. Porque así estamos. Porque así estamos. Porque al cubano única y exclusivamente le importan las necesidades básicas. Porque el régimen como régimen y dictadura que se ha encargado de llenarnos de necesidades y nosotros estar pensando en qué vamos a comer, dónde es la cola, dónde está el pollo, dónde está la leche para los niños. Y caer, darle atrás a esas cosas, perdemos el tiempo, se nos va la vida. Pero además hemos perdido hasta la vergüenza, hasta la dignidad. Entonces yo sí no voy a engañar a nadie a decirle que para el año que viene, que pronto esto se va a caer porque estamos trabajando. Mentira. El trabajo social que estamos haciendo, muy bonito, el cual yo apoyo y he estado apoyando durante muchos años porque me he gastado la vida, me he buscado muchos enemigos por ayudar al más necesitado. Eso es un trabajo social. ¿Qué es eso? Trabajo social, muy bonito en las calles, que yo he apoyado y voy a seguir apoyando mientras pueda. Pero eso no va a hacer a Cuba libre. Cuba va a ser libre el día que el pueblo coja vergüenza y vaya a las calles. Cuba va a ser libre el día que la oposición nos estudiemos un poquito la historia de Cuba y hagamos los mismos que ellos hicieron para adquirir el poder. Porque como dictadura ellos no se van a ir a las buenas. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo estoy súper agradecida con todas las personas que desde todas partes del mundo nos apoyan, denuncian. Ese juicio me quedé sin palabras al ver el apoyo que tenemos desde el exilio de mucha gente que por lo general, tristemente, hay mucha gente, pero hay que analizar algo. Esa gente que siempre están por lo general son los mismos, los mismos, porque hay un sinnúmero de cubanos fuera en el exterior que tampoco se pronuncian porque no les interesa. ¿Por qué? Porque están en libertad y los aplaudo. La libertad de Cuba nos tiene que interesar a nosotros, los que estamos aquí adentro, sin libertad. Lo que estamos aquí sin podernos expresar. Lo que nos expresamos vivimos una pesadilla. No nos dejan vivir, pero eso nosotros lo sabíamos, porque somos adultos y sabemos a lo que nos exponemos. No hay manera. Yo llevo años siendo peluquera y me cae un día un cliente, viene otro día otro cliente y lo piensa antes de venir, porque nada. Es como si yo fuese la peste y mi manera de pensar se pegara, ¿verdad? Como si yo estuviese enferma y por muy bien que yo trabaje, de nada sirve. Yo me he tratado de reinventar varias veces y le voy a demostrar. Varias veces me han tratado de reinventar, de salir adelante y es por gusto, porque ya yo me señalé, ya yo tengo mi manera de pensar, ya yo perdí el miedo. Y ellos simplemente lo único que van a hacer es reprimirme. Estoy cansada, estoy cansada, de verdad que sí, estoy cansada de vivir en dictadura. Estoy cansada de ayudar al pueblo y que el pueblo siga en las mismas. Realmente estoy a un punto donde yo no quería llegar, a un punto donde las personas se paran en mi portón a pedir medicamentos. Y yo ya les respondo y les digo que qué hicieron antes de venir a mi portón, que por qué no fueron a la farmacia, al gobierno, a quejarse de no poder tener medicamentos para sus niños, para sus personas mayores muriendo por falta de medicamentos. Las ayudas no son condicionadas, no lo son, pero ustedes creen que sea posible que vivamos nosotros, de vivir pidiendo ayuda y ayuda. No, eso no es lo que yo quiero para mi pueblo. Yo no quiero para mi pueblo salir y repartir ayuda, eso no me hace feliz. No, a mí me hace feliz que todo un pueblo pueda trabajar y progresar. Aquí no vale la pena que te reinventes. No vale la pena, porque si piensas diferente, como pienso yo, no te dejan vivir en paz. Y les voy a demostrar que es como lo estoy diciendo. Ustedes ven todo esto, todo eso que ven ahí, ¿verdad? Eso que ustedes ven ahí es un ranchón, hecho con nuestros esfuerzos. Tengo una familia que gracias a Dios y a bueno ahora lo digo, hemos aprendido a defendernos. Y mi esposa lo que no sabe hacer, lo inventa y lo hace. Y sin ser albañil, hace la albañilería. Y sin ser carpintero, trabaja la carpintería. Y así soy yo. Y ese ranchón que ven ahí, ese ranchón, lo hicimos con nuestros esfuerzos. Yendo al campo, buscando los materiales, haciendo las mesas. Se lo vuelvo a mostrar. Ahí la ven. ¿Y cómo lo ven? Todo recogido, ¿verdad? Todo recogido, exactamente. En primer lugar, sacrificio para hacerlo. Meses de trabajo. Y luego cuando lo haces, te niegan darte los papeles. Haces lo que tienes que hacer y más. Porque incluso a esta cubana que hay aquí le pidieron poner lavamanos. Lavamanos en el frente. Como ahí ven, un lavamanos con agua para que pudiera trabajar. Para que lo vean. Ahí lo ven, el lavamanos. Quieren que me digan. ¿Qué lugar del maldito régimen tiene un lavamanos en la entrada? Con jabón, con agua. Ninguno, ¿verdad? A mí me lo exigieron. Y luego que lo armo, luego que logro empujones, meses, sacrificios. Lograr y abrir la cafetería, pues toca cerrarla. Porque los inspectores no te dejan vivir. Porque cuando no te cogen una cosa, te cogen otra. Y no estoy dispuesta a que me desangren la vida. Estoy harta. Sencillamente no podemos trabajar. Así es sencillo. Cuando la peluquería es un día un cliente, a la semana viene otro porque son tan carneros que tienen temor. Tienen temor acercarse a mí. Y mientras todo eso nos pasa a nosotros, que tenemos que reinventarnos. Podemos reinventar, hacer carbón, ir al campo y hacer lo que nadie se imagina. Hay otro grupo viviendo la 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 a costa de la libertad de Cuba. Felices. Cuando el pueblo de Cuba reaccione, es que nosotros vamos a ser libres. Mientras tanto, no hay libertad de Cuba para Cuba. Ni este año, ni el que viene, ni más arriba, ni en 65 milenios más. Porque vivimos en una dictadura que se ha encargado de demostrarle al pueblo que son los que pueden, los que mandan. Y es como ellos digan, no hay prisión para 11 millones de cubanos. Yo estuve presa 18 meses y aquí estoy hablando y denunciando y con un paso de ir a prisión. Porque si no me voy del país, estoy a punto de ir a prisión. Y no me he ido. ¿Saben por qué? Porque amo mi tierra. Porque mi finca es nada, no tengo absolutamente nada, pero es mío. Es mi sacrificio por lo que he luchado. Y no me callo mi boca. Mi familia está sufriendo, mijo. Ayer lo detuvieron 3 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Sin saber dónde estaba. Y todo porque su madre piensa diferente. Y porque mi hijo tenía que decir con quién yo hablo y qué yo hago. Al seguroso que me está mirando. Estas lágrimas es de impotencia. De lo que tiene que sufrir mi familia injustamente porque es su madre. Y ellos piensan diferente. Ratifico al seguroso hijo de puta que detuvo a mi hijo ayer. La familia Salcedo Verdecia no se va a callar. No se va a callar. No voy a parar de denunciar. Estoy a punto de ir 8 años a prisión. Pero no me voy a callar. Porque si Lisandra Góngora, María Cristina, Hany, todas esas madres están presas por querer libertad y no se han muerto ni tampoco sus hijos. Yo no me voy a morir. Porque estuve 18 meses cuando tan siquiera no había internet. Cuando mi familia tuvo que asumir porque no había manera de que el mundo supiera. Y yo no me morí. Esto no hace la diferencia. No lo hace. No nos engañemos más. La libertad de Cuba no depende de una persona. Es mucho el descaro que hay. Muchas personas que dicen ser patriotas se van y se olvidan de que Cuba existe. Y lo único que veo es de foto en foto, fiesta en fiesta. Y sí tienen derecho a vivir su vida. Pero se les olvidó los que quedamos atrás y que Cuba existe. Porque mientras habemos aquí un buchito jugándonos a la libertad nuestra y de nuestra familia. Hay otro buchito que está en el aeropuerto cargado de cosas para mandar a su familia y a quien no es su familia. Y ese grupo que le mandan cosas y reciben cosas nunca van a hablar porque viven como perros por su casa. Porque van a baradero. Porque hacen lo que le da su gana. Y nunca van a decir que viven en una dictadura. Porque viven de la familia que está en el exilio. Esa que tampoco se pronuncia. Porque Cuba va a seguir siendo esclava hasta que la oposición no se acabe de juntar y hacer lo que toca. Lo que toca es que no estudiemos los libros de historia de Cuba. Y le hagamos lo mismo que ellos hicieron. Que ellos a base ni de repartir ayuda ni de repartir medicamentos. Ellos entraron al poder. Todo el mundo sabe lo que estoy diciendo y de lo que estoy hablando. Estoy harta de que mi familia sufra. Estoy harta de arrastrar a mi familia conmigo cuando la libertad es de todo el pueblo de Cuba. A los hermanos del exilio no se engañen más. Admiro y respeto a Habana de la Torre. A todas esas guerreras que no paran de luchar por la libertad de Cuba. Pero eso es nuestra obligación. Somos la de aquí y no detrás de un teléfono como estoy haciendo ahora. No. Es en la calle. Es haciendo lo que hicieron ellos. Pero no. Nada más ves todo. Es bla, bla, bla. Cuando le dices que te contacte que vamos a hacer algo. Nadie te contacta porque todo el mundo tiene miedo. Y es más bonito salir a las redes sociales y decir que no tengo ni que comer. Que no tengo ropa, que no tengo para mis hijos, que no tengo, no tengo, no tengo. Y entonces ya se van todos los hermanos a mandar dinero, se acomoda la persona. Y es la historia de nunca acabar. Eso es lo que está viviendo Cuba. Y si vivimos en una dictadura que mata, que asesina, que te amenaza, que te violenta, que te da golpe, que no creen que tus hijos son menores ni mayores, no les importa. No les importa. Donde nos tildan de delincuentes por pensar diferente. Soy graduada por gusto, mis títulos por gusto. Me he reinventado miles de veces y es por gusto porque vivo en una dictadura. Y escaparme. ¿Cómo? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me escapo? Si solamente posibilidades tienen lo que tienen familia en el exterior. Y ahora mismo, ¿dónde está la embajada de Cuba para los casos como los míos? Que nos podamos largar porque ya aquí no hay otra solución que largarte. Porque tenemos lo que merecemos por carnero. Y fíjense lo voy a decir. Estoy súper agradecida de todas esas personas que fueron al juicio, que le gritaron que si a mí Humberto me lo ponen delante, yo no sé ni lo que hago con ese hombre por descarado y cara de palo. Pero no solamente son ese grupo que fueron a gritar. Hay otra parte tampoco que no se pronuncia porque no le interesa lo que verdaderamente pasa en Cuba. No le interesa. Y mientras abrimos el otro grupito que no podemos salir de mi casa, yo no puedo salir de mi casa sin que me vigilen. El otro grupito está callado así porque vive de remesas, porque vive de todo lo que manda su familia y no le conviene. Sencillamente es así. Y cuando tú hablas te miran extraño. Ya llegué al punto que estoy harta, harta. Porque me doy cuenta que el trabajo social, sí, el trabajo social ayuda. Pero no es lo que va a traer la libertad de Cuba. Las ayudas no va a traer la libertad de Cuba. Repartir nada va a traer la libertad de Cuba. Porque la libertad de Cuba va a traerla. Que el pueblo de Cuba haga lo que ellos hicieron para adquirir el poder y no es a base de flores. Y ni hablar para los que me preguntan en el chat de los hombres. No quiero ofender a los hombres porque desgraciadamente salí de uno y tengo un padre y una madre. Que en paz descanse. Que ni eso pude hacer despedirme de mi padre por estar 18 meses en la prisión. Yo no me pude despedir de mi padre cuando murió. Los hombres no sé dónde están. No sé. Si algún día Cuba fuera libre, tendrían que ser las mujeres. Porque los hombres muy poco hacen. Y reconozco que hay muchos hombres que trabajan en silencio. Pero es la minoría. La minoría. Los demás están para otra cosa. Los demás están para recibir remesas, para encontrar un patrocinador, para irse, para alargarse. Porque esto no lo aguanta más. Pero así son las cosas. Entonces aquí la explicación de por qué Cuba no va a ser libre. Cuba no va a ser libre porque está dividido así en los que viven la vida como le da su gana. Si quieren seguir de carnero, atrás del pollo, atrás de las colas. Así quieren vivir así porque se acostumbraron a vivir así porque no conocen otra cosa. Y extraen la otra parte de las personas que tienen su familia afuera, le mandan las cosas y quieren seguir viviendo así porque les conviene. Porque no tienen carencia de nada. Porque van a la tienda y todos lo resuelven. Y esos no pueden hablar. Porque si hablan, ya ustedes saben lo que les va a suceder. Entonces está el otro grupo como yo, que es así de chiquitico. Que es lo que nos estamos comiendo el cable. Lo que no tenemos manera de salir. Lo que no podemos inventar nada. Lo que no podemos trabajar con deseos de trabajar. Porque tengo tierra, tengo de todo para querer salir adelante. Y no me dejan. ¿Por qué? Porque ya me expresé. Porque ya dije que Cuba es una dictadura de asesinos, delincuentes, mafiosos que no creen en nadie. Y de la única manera que Cuba va a ser libre, vuelvo y repito. Y no sé cuándo, no se dejen engañar más. Se de la muela. No, sí, para el año que viene. No, sí, sí, pronto Cuba va a ser libre. Estamos trabajando mentiras. Eso es un cuento. Con trabajo social no se tumba una dictadura. Porque ya el nombre lo dice dictadura. Y como dictadura es, como dictadoras hay que tratarlo. Así es como únicamente Cuba va a ser libre. Triste que hasta los familiares de los presos políticos, hasta tienen a sus familiares presos y muchos, no quieren ni que se hable de eso. Vergüenza me da. Vergüenza. Mi respeto para todas esas madres que se pronuncian y se siguen pronunciando una y mil veces a favor de su familia. Mi respeto. Pero mi vergüenza para todas esas que se callan porque tienen miedo a hablar y denunciar. Vergüenza. Y vergüenza para el pueblo de Cuba que sea tan cobarde. Tan cobarde. Que prefiera vivir mendigando, mendigando, antes de salir a la calle a pedir libertad. Yo, en lo personal, estoy hasta aquí. Hasta aquí. Y no pretendo ilusionarme más con que Cuba va a ser libre. Que no, que el próximo 11. No, no, no. No hay fecha. Hoy mismo el profesor estuvo solito caminando las calles. Solito. Qué vergüenza. Qué tristeza. Y el resto de la oposición, ¿qué? El resto de la oposición, ¿qué? Somos la vergüenza mundial. El pueblo de Cuba. Y me sumo. Hoy, te lo juro, es una pena que ese hombre estuviese lejos de mí porque te lo juro que yo tenía deseo de hacer exactamente lo mismo. Ya, total. Si me van a meter presa, que me metan ya. Porque yo, si estoy cansada, estoy cansada de vivir en dictadura, de vivir de esta manera. Esto es intolerable. Tienes deseos de trabajar y de nada te sirve. Por mucho que trabajes, por mucho que te sacrifiques, es por gusto. Es por gusto. Y una sola persona, lo único que consigue es ir a prisión. No, más nada que eso. La oposición está desunida porque lo único que le interesa es que si yo sí, que si tú no, que si aquel, es lo único que le interesa. No se acaban de juntar y decir, vámonos todos para la calle. Eso es lo que toca. El pueblo de Cuba, eso no le interesa. Yo estoy harta. Harta. De toda esta porquería que se llama oposición. Me perdonan lo que sí están haciendo. Me perdonan los hermanos del exilio que estando en libertad no viven. Pero es la verdad. Y como es la verdad, la voy a gritar las veces que sea necesaria. Y me importa un carajo el que se moleste. Es lo que veo. Es lo que siento. Y es lo que voy a decir. Detrás de la prisión, en la reja, donde sea, es lo que voy a decir. Cuba no va a ser libre hasta que no seamos capaces de estudiarnos la historia de Cuba y hacer lo mismo que ellos hicieron. Cuba no va a ser libre. Mientras las cosas sigan como están. Dios, patria y libertad.